Y mucha atención para todos los que deseen tener una beca y es que le vamos a dar información en torno a ello. Los estudiantes ya tendrán la oportunidad de gestionar una de las distintas becas que estarán disponibles para el próximo ciclo escolar. De acuerdo con información de la Secretaría de Educación Estatal, para el nivel de educación básica, es decir, kinder, primaria, secundaria, estarán disponibles las becas Bienestar para las Familias de Educación Básica, Familias Fuertes por la Educación, para escuelas particulares incorporadas a la SEP y Familias Fuertes con Útiles Escolares. Esto en el caso de los estudiantes de bachillerato se activarán las siguientes, el Becalos Bachillerato Estado de México y la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. Para los estudiantes de la universidad habrá los siguientes, tomen nota, Las Becas de Excelencia, Olimpiadas de la Ciencia y Jóvenes Construyendo el Futuro, esta última con un estímulo en efectivo para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios. Cabe señalar que hasta el momento el gobierno mexiquense no ha emitido una convocatoria formal para la obtención de los apoyos que van desde lo económico hasta en especie, como son libros y útiles se espera que antes de que arranque el próximo ciclo escolar la autoridad estatal, limita los lineamientos y la bolsa que tiene destinada para este propósito.